Bueno, continuamos con estos ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé pedaleando por la vida, pedaleando por la salud insistimos, no necesitas tener estas máquinas en tu casa, en cualquier parque, en cualquier país del mundo existirán estas máquinas así que toma la decisión, igual aquí tú sabes el YouTube de India People una temperatura de 28 grados centígrados vamos pedaleando por la vida, pedaleando por la salud desde Siloé, Cali, Colombia, duro, duro, duro